¡Hola! Estoy aquí en el supermercado porque yo estaba muy tranquila entrenando. Recibí una llamada de mi amigo Lumpo. Dice que vamos a hacer video de recetas. Pero más que video, entrenar. O sea, es un combo. Pre-entreno, post-entreno, entrenamiento. Así que, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Listo. Entonces, como ustedes ya saben, es muy importante tener una buena comida pre-entrenamiento para cargarse de energía. ¿Qué vamos a hacer en esta comida pre-entrenamiento? Bueno, bueno Nati. En esta oportunidad, tú sabes que para hacer comida pre-entrenamiento necesitamos energía. ¿Y la energía de dónde proviene? Carbohidratos. Carbohidratos. Entonces, nuestra receta va a abundar más los carbohidratos, poca proteína y poca grasa. ¿Ok? Vamos a utilizar carbohidratos simples. Como carbohidratos simples, vamos a utilizar el banano. Vamos a utilizar de proteína los huevos. Vamos a utilizar... Más carbohidratos. Más carbohidratos, pero con fibra. ¿Ok? Para retenerla un poquito. Proteína. Vamos a utilizar leche de almendras. Y para endulzar un poquito, que viene siendo también carbohidratos, unos arándanos secos. ¿Qué va a ser nuestra receta? Unos enrolladitos que vamos a hacer de banana. ¿Cómo se llama? Más crepe. Crepe de banana. Crepe de banana. La idea de esta receta es que tú la hagas. Yo la voy a hacer y vamos a ver cuál queda mejor. ¿Tú? Sí. Bueno, vamos a empezar nuestra receta. Ya conocemos todos los ingredientes. Vamos paso por paso. Los vamos a hacer intercalados. ¿Entiendes? Tú y yo huevos, primero. Ok, claras. Vamos a agregar dos claras y una entera. Listo. Vamos, sin miedo. Eso es. Ok, puedes agarrar una cucharilla para que no ensucies. Coloca todo. Siempre es muy ché. Mira. Aquí mismo, para hacerlo más rápido, coloca las tres. De una vez. Bueno, yo lo hago a mi manera y tú lo haces a tu manera. Yo aprendo. Claro. Ahora mira. Bueno, para ir hablando de una vez mientras que tú vas haciendo eso. Eso. Fíjense algo. Para que un huevo sea fresco, cuando tú rompes la cáscara y colocas el huevo en el envase, como pueden observar, la yema se tiene que mantener firme. Si la yema se te rompe, quiere decir que es un huevo que ya tiene muchísimo tiempo y es un huevo que no es fresco. Entonces, por lo menos... Por ejemplo, mira. No, en ese caso, el huevo está fresco, lo que pasa que cuando lo rompiste, se quebró. Por eso que normalmente ni me gusta utilizar esta técnica. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Entonces, ya tenemos lo que sería la proteína de nuestro ingrediente. Nos vamos con la avena. Vamos a utilizar... Proteína y un poquito de grasa por la yema. Correcto. Importante. Traten de no cargar mucho sus comidas pre-entrenamiento o post-entrenamiento con grasa, porque en ocasiones una gran cantidad de grasa antes de entrenar puede quedar despesado. Ok, nos vamos aquí. Para esta porción vamos a utilizar 4 cucharadas de avena. Ok. Sabemos que cada 2 cucharadas de avena tienen 15 gramos de carbohidratos. En este caso vamos a agregar 30 gramos. Pero, ¿qué pasa? De aquí va a salir muchísima cantidad. Entonces, tú lo que haces es dividirlo. Ok, no te la consigues. Entonces, yo voy a hacerle un poquito menos. No, no, tú le vas a colocar la misma. A mí. Lo único que a la hora de hacerlo, esta mezcla te va a salir para 2, 3. Ok, perfecto. ¿Cuántas cucharadas? 4. 4 brazos. Muy bien. Ok, ya tenemos esto. Nos vamos ahora con lo que sería el dulce. Ok, vamos a colocarle el dulce. Para eso le vamos a agregar solamente un poquito o media cucharadita de arándano. ¿Con raciado? Eso. Pasas. Pasas. Sí. Es para darle el toque dulce. Ok. Eso es. Y de último, ¿qué vamos a hacer? Una cucharadita. Como para darle un tachacito. De humedad. Ajá. Ok. Una cucharadita nada más. Ok. Eso, está bien. Muy bien. Ok. Ponemos esto por aquí. Vamos a integrar. Bien. Integras bien. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de que la avena tome humedad. Ok. Para que nuestra receta quede esponjosa. Fíjense. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Dejarlo aproximadamente unos 5 o 10 minutitos. Estas mismas mezclas utilizadas para panquecas. También las puedes utilizar para panquecas. Yo las utilizo para panquecas todos los días. Ahora te voy a dar un secreto para que tus panquecas te queden más ricas. Prepara esta mezcla así como está. La metes en tu nevera. Día anterior. En la noche. Y en la mañana llegaste, le colocaste media cucharadita de pollo para hornear. Porque la avena empieza como a esponjarse. Totalmente. Entonces, si uno la deja más tiempo, queda más portachona. Exactamente. Muy, muy, muy bien. Ok. Ahora, miren cómo quedó la consistencia de lo que les estábamos hablando. La avenita hidratada. Ya está hidratada. Entonces, ahora llevamos la mezcla a una licuadora. Ok. Vamos. Sacamos la licuadora. Ponla por aquí. Coloca tu mezcla. Y voy a sacar de aquí de la gaveta un secreto que todos deben de tener en su casa. Que es polvo para hornear. Polvo para hornear para darle esa consistencia esponjosa, esponjositas, así como una almohada que te provoque a dormir. Yo voy a la tabla nutricional. No, eso no tiene nada. Será todo o paso la prueba. Paso la prueba. Y conte que me está patrocinado. No, no, no. Nada, aquí le vamos a dar una cucharadita mínima. Miren esta. Miren el tamaño de esta cucharadita. Un toque técnico nada más. Listo. Ok. Colócale la tapa. Mezcla. Mezcla. Listo. Esto no necesita aceite. Sí, vamos a sacarle aquí. Aceite de coco. El Sprite. Es un poquito. Aunque no necesita porque es antiadherente, pero vamos a agregarle un poquitico. Listo. Esperamos que caliente lo suficiente. Ok, Nati. Yo voy a hacer la mía primero y después tú intentas copiarla. Bueno. ¿Sí? ¿Me atreves o no? Me atreves. Ok. Esperamos que esté bien calientito. Todavía le falta. Ok. El sartén tiene que estar caliente. Bien caliente para poder meter la mezcla. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vas a colocar tu mezcla en el centro, mira. Yumi. Y luego vas a extenderla por todo el sartén. ¿Ok? Para hacer una tortilla. No, para hacerla delgadita, mira. Para que quede como una tortillita. La pones aquí y es importante. Ahora sí, vas a bajar el fuego. ¿Ok? Esperas unos minuticos que se esté secando por encima y vas a pelar tu banano. ¿No hay necesidad de agregarle una tapa? No, no hace falta. No, no hace falta. Ya te lo he explicado. Esperas tu banano y lo tienes ya preparado para cuando lo vayamos a agregar. Espera a que se seque un poquito la mezcla. ¿Y qué vas a hacer? Mira. Si el banano está un poquito torcido, lo único que vas a hacer es buscarlo poner recto y lo vas a colocar en tu mezcla. Espera a que se vaya cocinando un poquito. Está a fuego bajo. Y te vienes a hacer el enrollado, mira. ¡Wow! Entonces presionas bien, le vas dando vueltita. ¡Qué deli! Le vas dando vueltita. Deja que se cocine un poquito. Vuelve a dar otra vueltita, deja que se cocine. Sencillito. Otra vueltita. Y aquí está. Y ahí lo dejas que selle bien. Sencillo. Yo no veo nada, nada complicado. Ajá. Y yo voy a colocar mi mezcla aquí. Y la vamos a hacer a un ladito. ¿Para qué? Nati haga la suerte. ¡Mira el producto! ¡Sigue mi producto! Aceite de coco, un poquito. Vamos. Un poquito nada más. Ajá. Ok, tienes el banano. Vamos. Agarra la licuadora. Bueno, súbele la candela al principio. Ajá. Ya no está caliente. Sí, bueno. Colócale mezcla. Yo te voy guiando. Eso es. Vamos, más, 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 más. Ahí. Ahora las delgadas. De una vez, vamos. Delgadito, con la mano. Vamos. Eso es. Por tu besarte. Tengo que se expande por tu besarte. Ajá. Ajá. Toma tu banano con las dos manos y endereza. Endereza, endereza, endereza. Ajá. Espera a que se cocine un poquito más. No lo vale. Esto está quedando perfecto. Sí. Después te digo lo último, te digo los detalles. Ok, dale. Métale la mano, sin miedo. Apriétalo, como si fuera un roll de sushi. Eso es. Para que se vaya pegando el banano y ve dándole vuelta. Dale la vuelta a la tortilla. La práctica, la práctica. Ajá, eso. Apriétalo, deja que se cocine más. Mire, no me fue tan malo. Al tener listo tu roll, ¿qué haces? Vamos a cortarlo. Banan rolls. Banan rolls. Yo corto el mío. No me lo toques, no me lo toques. Ay, no, yo ya fracasé en la cortada. Bueno, vamos. Prepara el tuyo. Te regalo uno porque me robé uno. Y listo, mira. La práctica, no te preocupes. Entonces, ve, yo le coloco un poquito de agave o miel porque mi entrenamiento va a ser de una hora y media, muy intenso. Y le agrego un toque más de carbohidratos. ¿Estás lista ya para tu entrenamiento? Compárenme. Vamos a colocarle al tuyo. Aunque saco, voy a sacar el ingrediente mágico. A que nadie se puede resistir a esto. Miren esto. No, 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 no. Guárdalo, guárdalo, guárdalo. Esto no, es un entrenamiento para un mes. Sin parar. Miren como quedó la presentación de Lugo. Y como quedó la presentación de Nati. Ahora sí, a entrenar, a entrenar, a entrenar. Miren como quedó la presentación de Lugo. Entrenamiento terminado. Mi proteína. Por supuesto que no. Pero le vamos a dar un toque especial. Claro que sí. ¿Congelar? Yo dejé en el congelador unos bananos y unas fresas. Mira. Aquí están. Congeladito. Entonces, para esto se necesita, es esto un smoothie. Es algo así, exactamente. Vamos a buscar aquí. Bueno, pero este entrenamiento estuvo buenísimo para que lo hagan con sus amigos, amigas, novios. Es un entrenamiento de pared. Se motivan los unos a los otros. Mientras uno esté en posición estática, el otro motiva al otro. Ese es correcto. De verdad, ¿qué te pareció el entrenamiento? Excelente. Muy bueno, ¿no? Ok, vamos a sacar un poquito de leche de almendra. Porque hay este entrenamiento tan fuerte, necesitamos recuperar. Entonces, vamos a meter todo al agua. Entonces, tenemos dos opciones. Le podemos agregar agua o le podemos agregar leche. En este caso, el entrenamiento estuvo muy fuerte. Vamos a agregarle leche. Con esta trotada. Uy, se diga. Con esta trotada, es todo fuerte. Ok, colócale tú dos. ¿Qué esco? Dos. Eso es. Vamos. Bien. Le ponemos esto aquí. Me estoy cansado. Listo. Especito, especito. ¿Cómo es aquí? ¿Aquí hay una segunda gaveta? ¿Vale? Y... Salud. Bueno, salud. Qué bueno. Bueno, listo. Los espero entonces en otro capítulo con Nati y entrenamiento. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!